¿Qué es el derecho de quedar mancomunadamente y asociado a la cuestión del consumo con el delito? Debe ser algo que como sociedad tenemos que cuestionarnos porque se está verdaderamente avanzando, se está verdaderamente generando daño a vastos sectores de la población, fundamentalmente a sectores de la población que son los más carenciados y que terminan pagando las consecuencias de estas políticas restrictivas, de estas políticas prohibicionistas, de estas políticas que verdaderamente ocultan y se basan nada más que en los efectos y nunca van a las causas. Venar a quien las consume ¿para qué? Para generar todo un negocio en torno a eso, el negocio de la coima por si te detengo o no te detengo, el negocio de poder detener a cualquier usuario de drogas y que todo eso entre solo por infracción a la ley de drogas y no se explique al final de todo qué es lo que ocurre, cuántos terminan siendo usuarios y cuántos no, la policía puede tapar un trabajo que no se hace. Es decir, a fin de mes, cuando tiene que mostrar una planilla a ver cuántos casos por infracción a la ley de drogas tuvo, al no estar obligada a buscar casos de comercio puede salir a detener a cualquiera que tenga drogas y así inventan estadísticas y dicen, miren, a fin de mes hicimos mil causas por infracción a la ley de drogas, que es lo único que consta en las actas. Lo que no cuentan y lo que después cuenta el Poder Judicial que es que el 70% de esas causas terminan siendo usuarios, el 20% son casos dudosos y el 3% nada más terminan siendo para comercio. En los 90 con el menemismo y después de varios intentos de reforma de la ley lo que hicieron fue inventar la figura de tenencia, que fue muy interesante. Nos crearon una figura penal que no es lógica, porque en realidad lo que están pegando es una acción previa a la acción delictiva. Tener, yo tengo esto y por esto me están pegando. Me van a llevar a la comisaría y yo voy a tener que demostrar que yo tenía la botella de agua para tomar agua porque tenía sed y no para tirársela a Jorge por la cabeza y romperle la cabeza con una más grande. Esa es la ley que tenemos ahora de estupefacientes. Penaliza algo que uno tiene, pero que en principio no le hace daño a nadie porque lo tenés. Si vos lo consumiste hace daño a vos. Y si te hace daño a vos, necesitas, desde el punto de vista de la salud, ir a alguien que te pueda ayudar a dejar de infringirte ese daño. Si vos lo vendés y le haces daño a un tercero, ahí necesitas al Estado que reprime esa acción. La ley penal. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo.